Érase una vez un niño que nació en Puerto Rico y que recibió por nombre Marco. Vino a vivir al Perú y creció rodeado del cuidado y amor de toda su familia, pasando divertidas tardes jugando con su hermano mayor. Años más tarde, fue muy feliz subiéndose a una nube, a donde siempre le gustaría regresar. Marco se convirtió en actor y rápidamente empezó su carrera artística, participando en diferentes telenovelas. Pero este joven tenía nuevas inquietudes y pronto se mudó a Nueva York para estudiar teatro clásico y musical. En el 2011 se puso una linda nariz para promover los derechos de los niños y niñas peruanos. Un sueño se hizo realidad y debutó en Broadway, siendo el primer latinoamericano en tener el rol principal en la obra Chicago. Llegó el momento de ponerse buena onda. Su corazón está lleno de buena onda. Por eso, durante cuatro años, junto a Mónica Sánchez, ha promovido los derechos de los niños y niñas, uniendo a miles de peruanos solidarios. Con mucha energía, juega cada año apoyando a cientos de escolares en la onda del cole. Hace unos meses recibió sus primeras clases de Shipibo en la comunidad Puerto Betel, en Ucayali. Allí conoció por qué es importante que los niños y niñas estudien en su lengua materna. Hoy le decimos Iraque Marco por aceptar un importante papel en tu vida, el ser embajador de UNICEF y ayudar a que todos los niños, niñas y adolescentes del Perú tengan igualdad de oportunidades. Y colorín colorado, esta historia recién ha comenzado.